qué pasa cruz qué tal cómo estás bueno en el vídeo de hoy lo que te voy a contar está bueno recuerda que esta es la segunda parte del primer vídeo hablando sobre qué contiene exactamente un selector de css y es bastante interesante que te lo vea si no te lo has visto previamente para comprender bien qué es un selector de contexto y qué es un key selector dentro de css vamos a hablar sobre la metodología ven te voy a contar un poquito sobre la metodología ven que es ven ven para que lo tengas claro es una metodología es una forma una serie de reglas que en teoría puedes seguir para la nomenclatura es decir para ponerle nombre a las clases esto que significa que hasta ahora tal vez los nombres que le estabas poniendo a las etiquetas eran nombres tipo container center contenedor artículo con todo esto los selectores de css se van a hacer cada vez más grandes más grandes más grandes y con lo que vimos en el primer vídeo que por cierto te dejo la tarjeta arriba por si no por si no has visto sea te recomiendo que antes te veas ese vídeo pero a medida que vamos escribiendo un selector vamos aumentando el selector de contexto es decir todo el selector que hay antes del key selector de la etiqueta a la cual le quiero dar ese estilo esas propiedades qué pasa con la metodología ven cómo funciona aquí tenéis la página oficial y ven significa bloque elemento y modificador son las tres reglas que va a haber que seguir para ponerle nombre a una clase antes de hacer nada voy a recuperar un segundo y voy a escribir en este caso un pequeño ejemplo de que es un bloque de que es un elemento o que es un modificador y os voy a poner diferentes estilos fijaros en el html si tuviese que definir que es ven primero voy a hacer una pequeña definición con un animal de la vida real como podría ser un perro es decir imaginaros que yo tengo un perro de acuerdo y un perro dentro tiene patas tiene cuatro patas así que ese perro va a tener dentro cuatro patas y resulta que el pobre perro por lo que sea el pobre perro me flipan los perritos pero este perro va a tener una pata rota en concreto normalmente si tuviésemos que poner nombres a las clases diríamos el div de la clase perro cuatro div de la clase pata y hay un div de la clase pata que además tiene la clase pata roja cómo pondríamos las propiedades dentro de css en ese caso dentro de css pondríamos por una parte el div perro después pondríamos los div de la los dentro del div perro los div de la clase pata y en el caso concreto de la etiqueta de la pata rota le diríamos dentro del div perro hay un div con la clase pata y con la y con la clase rota bien estos serían los tres selectores que escribiríamos haciendo un poco referencia a todo lo del primer vídeo div perro sería directamente un key selector porque le estoy dando las propiedades a esa etiqueta en concreto div pata en el caso del segundo selector sería el key selector y el div perro sería el selector de contexto y después tendríamos el div perro selector de contexto y el div pata punto rota es decir que estos selectores que no están mal están correctos pero estos selectores realmente cada vez que tengo que poner una propiedad más o si quisiera volver a escribir propiedades y no tengo acceso tendría que volver a escribirlo todo es decir si yo a pata rota le pongo por ejemplo el color salmón tendría otra vez si quisiera reemplazar o hacer más específico un selector tendría que volver a escribir todo el selector de cero es decir div pata div rota color y lo que sea vale vamos a poner que si quiero volver a escribir una propiedad tengo que volver a reescribirlo todo desde cero y esto a ver no está mal pero se convierte en un css poco accesible poco legible e incluso más difícil de editar que un css hecho con bem que sería la metodología bem en este caso y para poneros el mismo ejemplo con perro lo que voy a hacer es lo siguiente perro va a ser el bloque literalmente así que esta clase la voy a mantener pero qué ocurre con las patas las patas son elementos dentro del bloque son pequeñas secciones dentro de ese bloque son elementos del bloque así que lo que me dicta la metodología bem es que el nombre de las patas sea perro que sería el bloque en el que se encuentra doble barra baja y el nombre del elemento es decir que si tengo las patas esto será perro barra baja barra baja pata después tendríamos el modificador que es el modificador bueno pues un modificador es cuando hay un elemento diferente al resto en este caso yo tengo el bloque perro dentro del bloque perro tengo cuatro elementos que son patas así que su clase es perro barra baja barra baja pata y en el caso de la pata rota es una pata en concreto que es diferente así que le vamos a añadir otra clase pero metiéndole un modificador como sería esto pues sería perro barra baja barra baja pata guión guión rota lo que estamos haciendo aquí es darle una clase en concreto a esa pata rota porque hacemos esto bien volvemos otra vez a css y vamos a ver cuál es la ventaja de utilizar la metodología bem cuando nosotros no hemos usado la metodología bem cuando no hay bem antes poníamos div perro div perro div pata div perro div pata div rota lo que hacíamos era meter muchos selectores de contexto en este caso complicando haciendo más complejo el selector de la etiqueta a la cual le queríamos dar propiedades en cambio gracias a bem lo que podemos decirle es el div perro se va a quedar igual esto es con bem y nos vamos a dar cuenta que en el caso de utilizar bem nos daremos cuenta como el div perro se va a quedar exactamente igual pero es que a partir de ahora le puedo poner div perro barra baja barra baja pata y si quiero darle estilos a la pata rota sería div punto perro barra baja barra baja pata guión guión rota de hecho incluso en bem nos obligan a no poner la etiqueta porque no me hace falta poner la etiqueta bien la primera diferencia creo que ya se va viendo es decir aunque los nombres de las clases sean un poquito más complejos que cuando te acostumbras no cuesta absolutamente nada pero el propio nombre por ejemplo perro barra baja barra baja pata ya me está indicando que pata está dentro de perro eso para comenzar o en el caso concreto de ver guión guión rota dentro de css en pata pues yo sé que guión guión rota es un modificador es que pata tiene en concreto una cosa diferente vale esta clase dentro de todas las patas pues hay una cosa diferente que es la pata rota y dónde está la pata pues si miro el selector gracias al doble guión bajo veo que está dentro de perro qué ventajas hay de no tener bem a tener bem arriba si os fijáis ya estamos ampliando un poquito el selector de contexto aquí teníamos un una etiqueta directamente con la clase un selector simple pero aquí ya teníamos un pequeño selector de contexto igual que aquí y qué ocurre con bem que todos son key selector directamente absolutamente todos son key selectors por lo tanto si en algún momento tengo que volver a aumentar un poco la especificidad será más sencillo por otra parte no tengo que estar escribiendo selectores kilométricos porque no tengo que meter selectores de contexto kilométricos sino que haciendo referencia directamente a la clase puedo acceder a la mayoría de elementos de ese bloque en este caso del bloque perro voy a volver a poner un ejemplo con el ejemplo del primer ejercicio en el primer ejercicio y voy a eliminar todo esto teníamos un section de la clase información dentro tenía varios articles que creo que eran tres y estos articles dentro tenían h2 más p a los p les voy a poner un texto de lorem y a los h2 les voy a poner en este caso una palabra titular si ejecutó esto y pilló esto por cierto recordad que si no sabéis lo que estoy utilizando aquí ahora mismo podéis ver los vídeos os dejo una tarjetita arriba de la programación con eme ya que es un plugin gratuito básico que está instalado en visual studio y lo podéis instalar en cualquier otro editor de texto si nosotros tuviésemos esto normalmente igual que hicimos en el primer vídeo que le diríamos el section de la clase información tiene una serie de propiedades para los articles sería el section de la clase información dentro tiene unos articles que van a tener unas propiedades las etiquetas h2 serían el section de la clase información dentro tiene unos articles que tienen unos h2 y en el caso de los p sería el section de la clase Información, dentro tiene unos Articles que dentro tienen PES ¿Qué ocurre? Si os fijáis esto que no tiene BEM, esta metodología que no tiene BEM, tenemos un selector simple como es el Section Información hasta aquí perfecto, pero poco a poco fijaros que para darle estilos al Article, el selector de Contexto ya hay una etiqueta, y dentro del H2 el selector de Contexto ya tiene dos selectores simples o dos etiquetas más. ¿Qué ocurre? Que si tuviese que repetir, tendría que volver a repetir este selector kilométrico Bien, pues ahora voy a utilizar BEM Si yo a este Section le llamo de la clase Información a los Articles, en este caso les voy a dar la clase Información Article De tal manera que ahora podría coger y decirle, oye mira, aquí tienes el Section Información y como BEM me obliga a no poner la etiqueta quito el selector de la etiqueta Dentro de Información o aquí tengo Información barra baja, barra baja Article que sería el segundo selector ¿Cómo podríamos darle estilo a los H2 y a los H3? Bien, podríamos aprovechar esto mismo y fijaros qué ventaja tenemos de este código al que teníamos antes del CONBEM al que tenía BEM en principio fijaros como el P ya tiene en este caso un selector de contexto de dos etiquetas en cambio aquí el selector P tiene un contexto de una sola etiqueta es decir que su selector de contexto es más sencillo es menos específico y si en algún momento necesitamos aumentar la especificidad lo vamos a tener más fácil aunque BEM esto diga que no se puede hacer si en algún momento estás trabajando y necesitas aumentar el selector gracias a BEM lo tienes más fácil que de la otra forma porque solo tendrías que añadir un pequeño selector simple por ejemplo article de la clase información article pues dentro tiene un P de esta manera fijaros que tampoco vamos a complicar demasiado el selector de contexto lo suyo es que si se utiliza BEM en principio no se haga esto ¿de acuerdo? pero la gracia está en poder darle un nombre a las etiquetas sin mayor tipo de problema normalmente en BEM habría también que darle un estilo tanto a los H2 como a los P es decir que por ejemplo a este H2 y a estos P les voy a poner que son del article pues el titular o así así mismo y en el caso de los P le voy a decir que el P va a ser dentro del article los párrafos lo que haríamos en este caso que sería dentro de CSS pondríamos estos ambos y aquí nos lo quitaríamos fijaros como todos los electores de BEM en este caso me están diciendo directamente dentro de qué etiqueta se encuentra qué esto es para comenzar y después para seguir tendríamos varias ventajas como la que ya hemos hablado antes la mayor ventaja de ellas es que el selector no es hiper específico trucos que también se pueden utilizar con BEM y con un plugin de todos los plugins que comenté de Visual Studio cuya tarjetita también os dejo arriba o el enlace abajo en la caja de la descripción existe un plugin llamado BEM helper que si yo a BEM helper le digo que me genere el estilo en este caso del SAS literalmente me va a generar esa estructura de clases en SAS o en CSS o en LES sin necesidad de tener que hacer nada por lo tanto si maquetáis con la metodología BEM podéis sacaros automáticamente toda la estructura de CSS directo de forma súper sencilla de hecho aquí lo tenéis escrito dicho esto ¿qué es la metodología BEM? la metodología BEM es una forma de escribir clases esta forma de escribir clases hace referencia a tres reglas definir un bloque definir un elemento y definir un modificador el bloque se define normal y corriente por ejemplo el section de la clase información voy a ocultar esto después tenemos los ítems los elementos dentro de un bloque por ejemplo información barra baja barra baja article el article es un elemento dentro de información ¿y qué sería un modificador? pues si yo quiero que un article sea diferente le podría poner información barra baja barra baja article guión guión por ejemplo destacado lo que estaría diciéndole en concreto con BEM es que este artículo tiene o está destacado y dentro de sas o dentro de css no tendría que volver a escribirlo todo sino solo tengo que escribir este selector nuevo espero que os haya gustado si queréis estoy pensando en hacer un tercer vídeo de cómo aplicar un poquito más esta metodología BEM más en directo si os apetece y queréis ese vídeo pues comentadmelo y hago un pequeño ejemplo de una mini web o si no lo haré en un directo como los directos que voy a comenzar a hacer todos los domingos en el canal espero que este vídeo te haya gustado espero que hayas comprendido un poco mejor que es BEM y nos vemos en el siguiente vídeo chao crack nos vemos adiós adiós Gracias.